Bueno, muy bien. En esta introducción a las gimnospermas, primero vamos a hacer una introducción al tema. Luego vamos a hablar un poquito sobre el origen de la semilla. Luego comentar un poquito sobre cómo las gimnospermas y las otras plantas con semillas, básicamente las angiospermas, están ubicadas dentro de un clavo mayor, denominado el clavo de las lignofitas. Y por último vamos a entrar de lleno en la caracterización de las gimnospermas y los distintos grupos que en ellas reconocemos en la actualidad. Muy bien, el grupo de las gimnospermas, si bien no es un grupo muy numeroso, apenas alrededor de mil especies en todo el mundo, ostenta algunos récords vegetales. Entre ellos, el de los árboles más viejos. Es el caso, por ejemplo, del pinus longeva, una especie del sur de los Estados Unidos, para la cual se han registrado algunos individuos con edades superiores a los 5.000 años. Otro de los récords vegetales lo encontramos en lo que son los árboles más grandes, en este caso, es el caso de Sequoia dendrum giganteum, una planta de la familia de las Cupressace, que se distribuye en la costa oeste de Estados Unidos también. Bien, estos son los árboles más masivos. También en la costa oeste de Estados Unidos y en el sur oeste de Canadá nos encontramos con el récord de árbol más alto. Y eso lo tiene un género bastante próximo, que es el género Sequoia, en la especie Sequoia Sempervirens, una planta que, como decía, se distribuye en la costa oeste norteamericana y el sur oeste de Canadá. Se han registrado individuos con alturas superiores a los 100 metros. Y otro de los elementos del paisaje, de los cuales las gimnospermas son un elemento sumamente relevante y conspicuo, es justamente en la forma de los bosques más extensos. Los bosques más extensos del planeta son los bosques boreales o los bosques de la taiga. Y estos están integrados exclusivamente por gimnospermas. O sea que vemos que las gimnospermas, si bien no son un grupo que en cuanto al número de especies sea relevante dentro de todo lo que es el número de especies de plantas vasculares que existen en la Tierra, sí ostentan algunos récords importantes y, ecológicamente, son bastante relevantes en algunas partes del planeta. Bueno, entonces veamos ahora cuáles son algunas de las características más sustanciales que definen a este grupo de plantas. Bueno, una de las características distintivas de las gimnospermas es el tipo de silema que presentan, que es el silema homoxilado. Salvo alguna excepción notable en un grupo de gimnospermas donde tenemos otro tipo de silema, la vasta mayoría de las gimnospermas presentan este tipo de silema, que se caracteriza básicamente porque el elemento celular principal son los elementos de conducción denominados trackeidas. Entonces aquí, esta es una de las características, algo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Pero otra de las características distintivas de las gimnospermas y tal vez la que está embebida en su propio nombre, gimnosperma significa semillas desnudas. Entonces el grupo de las gimnospermas son plantas cuyas semillas no se presentan protegidas por ninguna estructura, sino que se presentan expuestas al medio, por así decirlo. Y en esta imagen, donde se muestra un estróbilo megasporanjeado joven de una gimnosperma, vemos ahí los numerosos óvulos, que son las estructuras que una vez que maduren y sean fecundadas, se van a transformar en las semillas, totalmente expuestos al medio. Ahí, esta imagen es un tanto icónica en cuanto a lo que implica ser una gimnosperma. Ahora vamos a definir con mayor precisión lo que es una semilla, lo que es un óvulo y cómo fue su origen. Pero en la propia definición del grupo se encuentra esta estructura, la semilla. Aparte de presentar las semillas desnudas, otra característica bien distintiva de gimnospermas es que el gametofito femenino es el que va a nutrir el embrión. Veamos bien el ciclo biológico, vamos a ver en detalle cómo eso ocurre. Pero básicamente que estas serían las características que definen al grupo de las gimnospermas. Y otra cosa que podemos decir es que en general las gimnospermas presentan un periodo reproductivo largo. Cuando en angiospermas, que son las plantas con flores, podemos encontrar que algunas plantas cumplen su ciclo en pocas semanas incluso, desde que pasan de semilla a planta adulta que ya produce semillas. En el caso de las gimnospermas, usualmente estamos hablando de por lo menos un año y medio a dos años y de ahí para arriba, para que se cumpla todo el ciclo reproductivo de una planta, todo el ciclo biológico. O sea que esa es otra característica importante a tener en cuenta cuando uno habla de lo que son gimnospermas. Muy bien, entonces comentamos como un concepto central en lo que es la definición de este grupo que vamos a empezar a ver ahora, que es el grupo de las gimnospermas que se engloba entre un grupo mayor, que es el grupo de las espermatofitas o plantas con semilla, como que un elemento esencial es la estructura semilla. Y esto que tenemos representado en esta imagen es una semilla de un pino. Y bueno, podemos definir una semilla como un óvulo maduro que contiene adentro un embrión, tejido nutritivo y una cubierta protectora. Desde el punto de vista evolutivo es una estructura notable, ya que consiste básicamente que del nuevo esporofito, esto que llamamos embrión, acompañado con una reserva nutritiva para que inicie su desarrollo y protegido por una cubierta que permite que se haga el transporte, que permita que sobreviva las vicisitudes del transporte o colabora también con el propio transporte. En este caso de pino, la semilla per se es eso que está indicado ahí. El ala, esta que es tan característica de la vasta mayoría de las semillas de pino, es una estructura accesoria que previene de otras partes, pero no derivada del óvulo, que es esa estructura que me da origen a la semilla. Van a ver que vamos a utilizar bastante el ejemplo de pino, como ejemplo paradigmático para describir lo que son las gimnospermas, porque bueno, pino es un género, pinus, es un género dentro de gimnospermas muy importante desde el punto de vista económico y se han hecho muchos estudios en él. Y bueno, y aparte de ello, con cerca de 100 especies de pinus en todo el mundo, una de cada 10 especies de gimnospermas es un pino. Entonces, bueno, ahí el porqué de tanta relevancia al pino. Vamos a hablar de otras, obviamente, pero como que el foco en algunos de los conceptos que voy a explicar se centran en pino y esa es la razón. Entonces, retomando, semilla es un óvulo maduro que contiene entonces al nuevo esporofito o el embrión, tejido nutritivo, que ya vimos que en el caso de las gimnospermas es el gametofito femenino, y una cubierta protectora. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo es que se origina esta estructura, o cómo es que se postula que puede haberse dado su origen. Muchas de estas cosas se han elaborado en base al estudio de ejemplares fósiles. Muy bien, bueno. Por lo que vimos en los grupos anteriores de plantas vasculares, vimos que había una cierta prevalencia a que las plantas fueran homosporadas. Vimos que había algunos ejemplos de situaciones donde había dos tipos de esporas, pero en general la situación más común era la situación homosporada, es decir, que una planta produce un solo tipo de esporas. Bueno, para llegar a la situación de que se cree la estructura semilla, necesariamente tiene que haberse generado una situación de heterosporía. Una situación donde vamos a tener en un esporángel la producción de microsporas, y en otro esporángel la producción de megasporas. Otro cambio que se tiene que haber dado es la reducción en el número de las células madres de las megasporas, es decir, las células que llevan a cabo la meiosis para producir las esporas, y también una reducción en el número de esporas. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo aquí, vemos que de las cuatro esporas que resultaron de la división meiótica de una sola célula madre, se formaron entonces esas cuatro megasporas, de las cuales solo una es funcional. Entonces tenemos dos tipos de reducciones. Por un lado, no van a haber muchas células dentro de lo que es el megasporángel, que hagan meiosis, de hecho hay solo una. Y el producto de la meiosis de esa célula madre de las megasporas, son cuatro, de las cuales degeneran tres y sobrevive solo una. Entonces ese es un cambio importante. Y otro cambio importante que se tiene que haber dado es el desarrollo endospórico. Vimos en los grupos anteriores de las criptógamas vasculares que en algunas plantas se habían desarrollado también gametofitos de forma endospórica. Pero bueno, es una alternativa que fue explorada en distintos grupos en el curso de la evolución. Y el otro elemento que tiene que haber ocurrido para que lleguemos a lo que es la estructura de una semilla, es que se haya formado un tegumento. Es decir, una capa protectora que rodea el esporangio, el megasporangio en este caso, que es lo que denominamos tegumento, y que recubre totalmente al esporangio, dejando un orificio que se denomina micrópila. Es por ese orificio que se va a aproximar a esta estructura que llamamos óvulo, que una vez fecundada me da lugar a la semilla, es por esa estructura, la micrópila, que va a entrar el gameto fitomasculino. Entonces fíjense qué interesante. Tenemos por un lado el origen de la heterosporía, después reducción en el número de esporas y desarrollo endospórico. Obviamente que la megaspora funcional es retenida adentro del cuerpo del esporangio, y eso eventualmente se recubre todo de una estructura que da origen a esa capa denominada tegumento, que no es continua, sino que es discontinua en un punto que se denomina micrópila, y es el cual permite la llegada del gameto fitomasculino. Vinculado con esto, entonces, en el origen de la semilla están lo que son las etapas probables de evolución del tegumento, esa capa protectora. Bueno, se cree que, en base a lo que se ha visto en el registro fósil, que los megasporangios estaban rodeados de una serie de procesos vegetales, es decir, unas masas de tejidos con formas de lasiñas, probablemente algunas estructuras algo protectoras del propio esporangio, y que, bueno, la selección natural fue favoreciendo aquellas situaciones que le aportaban mayor capacidad de sobrevivencia a estas estructuras, seguramente, y vemos una cierta tendencia a que esos procesos empiecen como a soldarse entre sí y eventualmente soldarse completamente a la pared del esporangio, a excepción de ese poro apical denominado micrópila. Cuando miramos el registro fósil, una de las primeras plantas que llama un poco la atención es un clado denominado de progimnospermas, es decir, como que serían los precursores de las gimnospermas, que eran plantas que tenían unas ramas foliosas bastante importantes, y una producción de madera muy interesante, y esto es una cosa bastante relevante. Aparentemente la primera característica que surge en el grupo, que daría lugar a lo que son las plantas con semilla, dentro de los cuales las progimnospermas habrían sido como uno de los precursores, aunque las progimnospermas en sí no formaron semilla, es la producción de silema secundario, de silema y floema secundario, es decir, la existencia de un cambio vascular que me forme tejidos vasculares secundarios. Algunas de las licofitas, digamos, prehistóricas, que conocemos gracias al registro fósil, producían silema secundario, pero no floema secundario. Es lo que ellas tenían lo que se denominaba un cambio unifacial. Bueno, ya cuando entramos en lo que va a dar origen al clado de las espermatofitas, de las cuales las progimnospermas son algunos de los linajes anteriores, que llevan a este grupo de las espermatofitas, ya en este grupo se da entonces la ocurrencia de ese cambio unifacial que me va a formar silema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera. Entonces, y de alguna manera me da origen a lo que es ese clado de las lignofitas. Lignofitas es plantas que producen madera. Pero entonces, progimnosperma habrían tenido esa novedad evolutiva importante, que es la formación de madera, pero no producirían semillas. Lo que tenían eran esporangios. Eran plantas heterosporadas, pero aún no se había llegado a todos esos pasos de la producción de las semillas. Eso, evidentemente, es la serie de pasos que vimos recién, de la reducción en el número de esporas, de la formación del tegumento. Eso se fue dando de manera paulatina. Tienen, en el caso de la rama, una rama estéril, y ahí ven una rama fértil, que es un poquito más delgada, y con unas estructuras algo marroncitas. Bueno, esos son justamente los esporangios que les estaba mostrando aquí a la derecha. Bueno, y aquí es un preparado hecho de uno de estos fósiles, que muestra justamente un corte longitudinal radial de una de las maderas de estas pro-gimnospermas, y vemos claramente identificadas las traqueidas con sus puntuaciones anulares, tal cual como vemos en las gimnospermas que existen en la actualidad. Muy bien. Y luego sí, ya entramos dentro de lo que es el clado de las espermatofitas, o plantas con semillas, y tenemos un grupo de plantas que se denominan colectivamente pteridospermas, también capaz que las han sentido como helechos con semillas. El nombre de helechos con semillas es porque cuando se encontraron los primeros fósiles de este grupo de plantas, no se encontraron la parte de las hojas conectadas con la parte de las semillas. La parte de las hojas se parecían a las hojas de helechos. Y bueno, cuando después se encontraron fósiles donde estaban juntas las semillas con las hojas, bueno, se las denominó con ese nombre tan peculiar. Pero entonces, en estas plantas ya encontramos lo que serían semillas bonafides, semillas bien confiables, en las que, bueno, se reconoce en la pantera interna un gametofito femenino bien desarrollado, y un tegomento bastante conspicuo. Esas serían como que las características que me marcan en lo que es la presencia de una semilla, ¿verdad? En este caso, el tejido que conforma el esporangio se denomina nucelo. El nucelo viene a representar el cuerpo del esporangio. Dentro de ese esporangio es que se diferencia una célula madre de las megasporas, hace meiosis, se producen cuatro esporas, tres degeneran, una sobrevive, y esa que sobrevive, adentro de los confines de la propia espora, que comienza a agrandarse esa pared de la espora, se empieza a formar un gametofito femenino bastante considerable que termina ocupando todo el cuerpo, eventualmente, del esporangio. Y eso es lo que representa entonces lo que se denomina endosperma primario. El endosperma primario es el nombre que recibe el gametofito femenino. Se llama endosperma primario porque su naturaleza es haploide, producto de que fue el resultado de las divisiones mitóticas de una megaspora. Y es el que, entonces, como les decía, va a dar nutrición al embrión cuando se desarrolle. Entonces, estos son algunos de esos grupos que son como que los precursores, de alguna manera, de lo que serían todas las gimnospermas. Entonces, si miramos este esquema que habíamos visto en una de las clases anteriores, donde tenemos los linajes de plantas terrestres, los tres de briofitas, después licopodiópsida, polipodiópsida, gimnospermas y angiospermas, el conjunto de gimnospermas y angiospermas es lo que se denomina espermatofitas o plantas con semilla. Entonces, nosotros en esta clase vamos a ocuparnos particularmente de lo que son las gimnospermas. Entonces, vamos a explorar un poquito, en mayor detalle, el grupo este de las espermatofitas y de las lignofitas. Como les decía, las lignofitas son las plantas que producen madera. Bueno, y básicamente que tenemos, están integrados por algunos linajes denominados progimnospermas. Puse la crucecita para indicar que son fósiles. Aquí simplemente tengo solamente un linaje representado. Después, varios linajes de teridospermas, también fósiles. Luego tenemos un linaje denominado pinales, también conocido como coníferas. Un linaje conocido como netales. Un linaje conocido como cicadales. Y otro como guincoales. Estos cuatro linajes, pinales, netales, cicadales y guincoales, colectivamente es lo que se conoce con el nombre de gimnospermas. Y esas serían las gimnospermas que conocemos en la actualidad, las que sobreviven en la actualidad. Y este conjunto de gimnospermas es, obviamente, hermano del grupo de las angiospermas. Entonces, el conjunto de teridospermas, gimnospermas y angiospermas es lo que denominamos espermatofitas. Y las espermatofitas más las progimnospermas conforman el gran grupo de las lignofitas. Entonces, en algún lugar, en el curso de la evolución, entre lo que fueron las progimnospermas y las espermatofitas, y las teridospermas, ahí se dieron esa serie de cambios que me dieron origen a esa estructura tan novedosa y particular que identifica a todo el grupo de las espermatofitas, que es justamente la semilla. Muy bien, entonces, las gimnospermas son plantas con semillas desnudas. Están conformadas por esos cuatro grupos, de los cuales espinales es el grupo más conspicuo en cuanto al número de especies, con 615 especies. Luego tenemos el grupo de los cicadales, con 310 especies. Posteriormente, netales, con 100 especies. Y el grupo de los guincoales, representado por una única especie, el guinco biloba, una planta muy conocida y utilizada como medicinal para varias, digamos, dolencias. Muy bien, entonces, empezando con el grupo más relevante en cuanto al número de especies, el orden, digamos, la terminación, ales es terminación de orden. El grupo de los pinales, bueno, se caracteriza por, o sea, que son plantas que producen bastante madera, tienen un desarrollo secundario conspicuo de los tallos. Muchos de ellos, aunque no todos, presentan hojas aciculares, es decir, hojas delgadas con aspecto de aguja, como estas que vemos aquí en este pino. Son plantas mayormente monóicas, eso quiere decir que las estructuras megasporanjeadas y las microsporanjeadas van a estar en un mismo individuo, separadas, pero en un mismo individuo. Y, bueno, los esporangios están en estróbilos con aspecto de conos, por eso el nombre alternativo con el que este grupo también se conoce, que es el de coníferas, como pueden ver acá. Esto que tenemos acá es un estróbilo megasporanjeado en el caso de un pino. En realidad tenemos dos estróbilos en la imagen. Muy bien, y en el caso de pino, como les decía, que es un grupo, digamos, utilizado como paradigma entre lo que son las hipnospermas, es una de sus características distintivas es la presencia de hojas aciculares. Y esas hojas aciculares se disponen en unos tallos de entrenudos muy breves denominados braquiblastos. Esto que estamos viendo acá es un braquiblasto. Es un tallo con unos entrenudos muy cortitos. Fíjense que el tallo aquí, que se encuentra hacia la izquierda, en la base de la estructura, ahí donde se ve de color marrón, es una estructura que debe medir un milímetro de largo, no más. O sea que los entrenudos son muy cortos. Si tenemos una serie de hojas, si tenemos las hojas fotosintéticas, que son aciculares, que varían en número, en estos asesillos, de uno a cinco o seis a veces. Entonces esas hojas aciculares son las hojas fotosintéticas. Pero también en este braquiblasto tenemos unas hojas membranosas, con aspecto de, con forma de escama, que se denominan hojas escuamiformes. Entonces es el conjunto de esto que se le denomina braquiblasto. Y esto es lo que se conoce popularmente como pinocha. Ya les digo, esto es como una característica bien peculiar de pino. En general, los otros pinales no presentan las hojas dispuestas en estos braquiblastos tan elaborados como pino. Hay algunos otros braquiblastos, sí, pero no tan elaborados como los de pino. La característica que tienen los braquiblastos de pino es que tienen como un crecimiento definido en cuanto al número de hojas que presentan. Otras especies de pinales pueden presentar braquiblastos, pero el número de hojas no está definido. Tiene un crecimiento indefinido, puede seguirse alargando y produciendo hojas. Bueno, muy bien. Si miramos lo que es una estructura reproductiva en pino, vamos a mirar un cono megasporanjeado en un estadio joven. Esto es lo que se conoce con el nombre popular de piña. Esta es una piña joven. En estas piñas, o como se le denomina un cono megasporanjeado o estróbilo megasporanjeado, son nombres alternativos, es donde se van a encontrar los megasporangios, es decir, los esporangios responsables de producir las megasporas. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, de una especie de pino, pino pseudostróbos, vemos una serie de estructuras dispuestas en forma helicoidal. Hay varias hélices superpuestas ahí, donde el elemento más compicuo es una estructura denominada escama ovulífera, que es una estructura compleja en la cual se encuentran insertas los óvulos. Y eso que vemos ahí son otro tipo de hojas escuamiformes, que se disponen a lo largo de los tallos principales de la planta. Es de la axila de esas hojas escuamiformes que salen los braquiblastos, estos que tenían las hojas fotosintéticas. Y en el ápice de estas ramas laterales, eventualmente se termina desarrollando estos estróbilos jóvenes, que son los lugares, ya les digo, donde se van a encontrar los óvulos o las estructuras responsables después de transformarse en semillas. En este corte que estamos viendo acá, no son visibles. Para que se hagan una idea del tamaño que tiene esta estructura, ahí tienen la dimensión, es un centímetro. O sea que esta estructura mide apenas dos centímetros de largo. Es muy, muy pequeña cuando se están dando todos los procesos reproductivos. Cuando recibe el grano del polen, es realmente muy, muy pequeña. O sea que esas piñas maduras que ustedes ven, en las que usualmente prendemos el fuego, esas son piñas que ya tienen varios años. Bueno, muy bien. Veamos ahora un estadio un poquito más anterior al ejemplo este que estábamos mirando recién. Y aquí sí vamos a reconocer la escama ovulífera y también la bractatectriz. El cono megasporanjeado es una estructura un poquito más elaborada que lo que les voy a mostrar ahora, que es el cono microsporanjeado, en el sentido de que consiste de un eje en el cual se insertan una serie de bracteas y en la axila de esas bracteas se desarrolla esa otra estructura denominada escama ovulífera. La escama ovulífera viene a ser interpretada como una suerte de tallo reducido. Ahora vamos a ver un esquema donde se muestra alguno de los eventos ocurridos en el curso de la evolución y que derivaría en la formación de esa escama ovulífera. Pero básicamente que los conos megasporanjeados de las coníferas consisten entonces de las coníferas o del grupo de los pinales consisten de un eje en el cual se insertan una serie de bracteas de manera espiralada y en la axila de esas bracteas tenemos esta otra estructura, una rama básicamente que es la escama ovulífera. Entonces ahí estamos viendo justamente la escama ovulífera y la bracteatectriz. En el caso de los pinos, la escama ovulífera eventualmente termina desarrollándose mucho más que la bracteatectriz y prácticamente que en el cono lo único que se ve es la escama ovulífera. Pero el grado de desarrollo de la escama y de la bracte es una característica taxonómica importante para reconocer los distintos grupos de pinales. O sea que es una característica importante. Esto que les estoy comentando es solamente para pino. Bueno y la imagen de la derecha es un corte longitudinal donde ahí les demarco lo que es el óvulo. Ese sería el óvulo que se encuentra hacia la parte del centro del cono. Y bueno ahí podemos reconocer entonces lo que es el óvulo y ahí ese orificio que se denomina la micrópila. Vieron que hacia el lado de la micrópila parece que tiene un par de bracitos el óvulo. Como un par de apéndices. Acá en este corte longitudinal de un cono megasporanjeado vemos ese eje central y como tenemos las escamas ovulíferas y siempre ellas están por encima de lo que es la bracteatectriz. Si se fijan prácticamente que en todas las escamas ovulíferas dependiendo de cómo haya quedado el corte siempre vemos una estructura por debajo que viene a ser la bracteatectriz. Y en este otro esquema de un corte longitudinal del complejo escama ovulífera-bracteatectriz bueno ahí tenemos lo que es la escama ovulífera la mayor parte y aquí tenemos la bracteatectriz. Y ahí ven hacia la derecha lo que es la escama ovulífera es uno de los óvulos que están presentes en esa escama ovulífera. Otra de las características que sirve como carácter taxonómico para reconocer los distintos grupos de pinales es el número de óvulos que van a ocurrir por cada escama ovulífera. Entonces por ejemplo en el grupo de los pinos y de hecho en toda la familia pinace tenemos dos óvulos por escama en las araucarias tenemos un solo óvulo por escama en los cipreses tenemos varios óvulos por escama es decir es una característica importante. Muy bien. Y aquí tenemos un corte longitudinal de un estróbilo joven de microsporanjeado lo que se conoce con el nombre de un cono microsporanjeado. Entonces en este caso tenemos el eje de esa estructura que va en el medio color oscuro y sobre él se disponen las escamas polínicas que son una suerte de hojas que se insertan sobre ese eje y a las cuales se encuentran adheridos los microsporanjeos o sacos polínicos. En ese sentido un estróbilo microsporanjeado o un cono microsporanjeado es una estructura un tanto más simple consta de un eje y sobre ese eje se insertan hojas en las cuales están dispuestos los microsporanjeos. En el caso del cono megasporanjeado teníamos el eje las brácteas que vendría a ser como una suerte de hojas y en la axila de la bráctea teníamos esa rama bastante comprimida que denominábamos escama bulífera. Bueno, eso es un poco más elaborado que lo que ocurre en el caso del cono microsporanjeado. Entonces acá tenemos un cono megasporanjeado en estado adulto en lo que popularmente conocemos con el nombre de piña donde en este caso todo lo que vemos son escamas bulíferas. Acá, en esta visión sin abrir o hacer una disección un poco del cono es difícil llegar a ver las brácteas que quedan de tamaño bastante reducido. Y aquí tenemos los conos microsporanjeados en un estado adulto también ubicados hacia el extremo apical de las ramas. Ven ahí que están saliendo subtendidos por esas hojas escuamiformes de forma triangular y de color amarronado. En la axila de cada una de ellas se me desarrolla uno de estos conos microsporanjeados. Aquí tenemos una cosa bastante interesante que es el cómo es vimos que el gametofito femenino se desarrollaba adentro de lo que era esa estructura que es el óvulo. Dentro de esos sacos polínicos o microsporangios es donde se produce la meiosis para formar las esporas. El desarrollo del gametofito masculino también va a ser endospórico y una vez que el núcleo de la espora se divide la célula de la espora se divide por mitosis en ese momento en el que se generan dos células adentro de los confines de la pared de la espora eso ya se denomina el primer estadio del gametofito masculino y el nombre que recibe el gametofito masculino es en el caso de tanto de gimnospermas como angiospermas es grano de polen entonces el gametofito masculino en el caso de las gimnospermas se va a desplazar en la mayoría de las gimnospermas por medio de viento aunque hay algunas gimnospermas que es transportado por insectos y de alguna manera llega a ese orificio que tiene el óvulo que se denomina micrópila y por ahí es donde ingresa entonces acá a la izquierda tenemos un grano de polen o un gametofito en estado joven y a la derecha ya tenemos un gametofito un poquito más avanzado ya en un lugar donde ya en un lugar donde se ya depositado digamos en un óvulo y vemos que ya empieza a producir lo que se denomina un tubo polínico esa estructura alargada hacia la derecha en forma de tubo es una estructura que es producida por las propias células que están contenidas en el gametofito masculino y que van a ser las responsables de permitir el traslado de los gametos hacia el lugar donde se encuentra el gameto femenino por eso es que tanto a las gimnospermas como a las angiospermas se las denomina también plantas sifonógamas que para reproducirse necesitan producir una suerte de sifón que viene a ser este tubo polínico los gametos son células que no tienen ninguna protección y tienen que estar en un medio totalmente controlado y húmedo y es por eso que digamos funcionan gracias a este a este tubo polínico que genera esta estructura denominada grano de polen conocida como gametofito masculino muy bien entonces esto que tenemos aquí son algo que les comentaba las las probables etapas en la evolución del complejo escama bráctea entonces lo que tenemos en la imagen de la izquierda es una serie de esporangios acompañado de una serie de brácteas estériles y vemos que en la imagen del medio el número de esporangios se ha reducido a uno los otros esporangios no terminan de desarrollarse y entonces estamos hablando de megasporangios en este caso y ven observen que ya los esporangios están reunidos están acompañados de un tegumento o sea que ya digamos podemos hablar de óvulos verdaderamente entonces esos óvulos que no se terminan de desarrollar como que los pies de esos óvulos todos soldados entre sí es lo que terminan conformando esa estructura que denominamos escama ovulífera por eso que se la define como una suerte de detallo bastante condensado en el que se encuentran insertos los óvulos y estas etapas se han encontrado de nuevo en distintos ejemplos del registro fósil bueno muy bien entonces ahora vamos a ver el ciclo biológico de un pino que básicamente digamos salvo algunas diferencias menores en algunos casos y en otros casos no tan menores pero en términos generales este ciclo es un ciclo que podríamos decir arquetípico de lo que es cualquier gimnosperma entonces comenzando con lo que es el esporofito adulto dentro del esporofito adulto que es la planta de pino vamos a reconocer generalmente hacia el ápice de las ramas los estróbilos microsporangeados y los estróbilos megasporangeados que son esta estructura que les mostré recién que son las estructuras donde vamos a tener justamente los micro y los megasporangeos ya que en estas plantas son heterosporadas entonces si miramos esos estróbilos se constan de un eje y una serie de estructuras dispuestas helicoidalmente en el caso del estróbilo microsporangeado son lo que se denominan escamas polínicas las que se disponen de manera helicoidal y asociado a cada escama polínica tenemos los sacos polínicos o microsporangeos y en el caso del estróbilo megasporangeado tenemos lo denominado escamas ovulíferas en el cual en este caso vemos que hay dos óvulos insertos eso porque es el caso de pino pero el número de óvulos varía entre los distintos grupos de pinales luego ocurre la meiosis adentro del saco polínico microsporangeo y adentro del óvulo producto del cual se forman las esporas ahí vemos una tétrada de esporas en realidad vemos tres hay una cuarta que está por detrás y luego por un proceso de mitosis esas esporas ahí aparecen como que están unidas entre sí pero luego se separan en el caso de las microsporas todas cada una de ellas me va a dar origen a un gametofito masculino en el caso de las cuatro megasporas como habíamos dicho tres degeneran y solo sobrevive una que va a ser la que eventualmente me va a formar el gametofito femenino entonces ahí tenemos lo que sería una estructura ya desarrollada del gametofito gametofito masculino o grano de polen ahí todavía no se ha formado el tubo polínico pero en la figura de la derecha la que está encerrada en ese óvalo ahí ya tenemos un tubo polínico formado ahí tenemos los marcados con unos pequeños circulitos marrones los arquegoños es decir los gametangios dentro de lo que es el gametofito femenino adentro de esos arquegoños es que se van a producir los gametos femeninos de uno por cada arquegoño y ahí en esta imagen vemos el tubo polínico ya se produjo el tubo polínico o sea fíjense que el grano de polen el gametofito masculino llega hasta la micrópila penetra por ese tubo de la micrópila y se asienta sobre lo que es el tejido nucelar que es todo esto que estamos viendo verde en este esquema donde dice tubo polínico ahí el tubo polínico atraviesa el nucelo y llega a esa otra región donde están los arquegoños y ahí descarga los gametos masculinos bueno cuando se une un gameto masculino al gameto femenino se forma un cigoto en el proceso de la fecundación y luego por mitosis y desarrollo se termina formando primeramente hay una cosa bastante interesante en el caso de pinace que a partir de un mismo cigoto se forman varios embriones entonces eso que ven ahí como esas como esas estructuras digamos como filamentosas onduladas cada una de ellas da origen a un embrión diferente usualmente solamente se desarrolla uno de ellos que es ese que vemos ahí ya formado dentro de una de una semilla ya madura entonces vemos ahí esa estructura verde denominada embrión que ya tenemos unos primordios foliares hay un pequeño tallo y hay un rudimento de radícula está totalmente rodeado de esa otra región de tejido más claro que es el gametofito femenino eso se ve en dosperma primario responsable de nutrir a ese embrión y todo está recubierto por la cubierta seminal que es la que le va a otorgar la protección a esa semilla entonces fíjense que estructura interesante la semilla de una gimnosperma en la semilla de una gimnosperma confluyen tejidos de tres generaciones tenemos el nuevo esporofito que es el embrión tenemos el gametofito que es el tejido nutritivo y tenemos la cubierta protectora que el tejido que la forma fue originado por el esporofito adulto que dio origen a esta semilla entonces tenemos si nosotros miramos el ADN de estas tres estructuras vamos a ver que es diferente porque esta fue contribuida digamos representa organismos diferentes eso es también otra de las peculiaridades de la semilla de las gimnospermas y bueno una vez que la semilla germina continúa el desarrollo de ese esporofito joven que llamábamos embrión y termina eventualmente desarrollando un esporofito adulto entonces ahí está marcada la semilla y se ve ahí también la estructura esa del ala que de nuevo les recuerdo no es parte del óvulo en sí sino que es tejido que deriva de la escama ovulífera es una estructura accesoria que acompaña la semilla y colabora en la dispersión por viento muy bien si bien el género digamos la familia pinace es una de las familias más diversas hay otros grupos dentro de lo que es el grupo del orden de los pinales y si bien la mayoría de las plantas de las gimnospermas se desarrollan en el hemisferio norte bueno también es común encontrar en algunas áreas específicas también en el hemisferio sur algunos ejemplos notables de gimnospermas esta imagen que tienen aquí es de la provincia subantártica en Argentina y en ella vemos el desarrollo importante de plantas de la familia de las cupresace en un área que climáticamente es similar a lo que en el hemisferio norte tiene la forma de los bosques boreales pero aquí tiene una ocurrencia bastante reducida digamos otra de las familias importantes que están restringidas al hemisferio sur y que también forma parte del grupo de los pinales son las araucarias ahí las tienen representadas con el pehuen este grupo de plantas mayormente se encuentra en el sudeste asiático en Australia Nueva Zelanda Nueva Caledonia y en islas próximas y en el continente americano ocurren únicamente dos especies esta que es el pehuen y también el pinó brasil bueno entonces estos son algunos ejemplos de lo que son los grupos del orden pinales que de nuevo como característica distintiva tienen la presencia de estos estróbilos o estructuras con forma de conos y el desarrollo de una madera bastante importante y el hecho de que la mayoría de ellos son monóicos estas araucarias también forman parte entonces como les decía en el caso anterior de la provincia subantártica muy bien vamos a ver ahora otro de los clados que es el clado de los cicadales cicadales o las o las cicas es un grupo bastante interesante de gimnosperma que como característica distintiva tiene el hecho que no producen mucha madera tienen la presencia de hojas compuestas esto los diferencia de todas las demás gimnospermas son dioicas es decir vamos a tener individuos que producen solamente megasporangios y otros que producen microsporangios y en el caso de los cicadales tienen también como característica distintiva que los esporangios se ubican en estróbilos y en este caso son enormes y los ciclos reproductivos en cicadales son bastante lentos pueden durar varios años bueno muy bien entonces veamos algunas características bueno ahí tenemos una de las especies tal vez más comúnmente utilizadas en nuestro medio la cicas revoluta donde se ve justamente esa característica de las hojas pinadas tan distintivas de este grupo o sea que son plantas que podemos decir que tienen un aspecto de palmera a diferencia de aquella en este caso no tenemos flores como diferencia sustancial hay otras diferencias bueno aquí tenemos justamente una imagen de un cono megasporangeado son estructuras masivas bastante grandes y acá a la derecha tenemos un cono megasporangeado que fue segmentado transversalmente y en el que vemos una serie de estructuras denominadas megasporofilos que son básicamente unas hojas modificadas que se insertan sobre ese eje y en el cual vamos a tener insertos los óvulos el número de óvulos varía dentro de las especies de los cicadales en este caso vemos dos óvulos bueno entonces veamos ahora cómo es la estructura de ese óvulo que recordemos es la estructura precursora de la semilla en este caso del del óvulo de este cicadal tenemos hay un tegumento bastante conspicuo tenemos el gametofito femenino o endosperma primario en el cual se me desarrollan los arquegoños en este caso vemos dos ahí pero pueden haber más de dos ahí es donde se va a formar el gameto femenino y ahí tenemos la cámara polínica por encima de la cámara polínica justo por el lugar donde dice el corte no se ve el orificio de la micrópila pero está o un poquito está un poquito o más adelante del corte o más atrás pero ahí es donde estaría y es por ese lugar por donde penetra el grano de polen y se se aloja en esa cámara polínica y ahí es donde se produce la germinación del tubo polínico de manera que el tubo empieza a crecer para adentro primero del del este del reborde del del nuzelo que sobrevive ahí y penetra inmediatamente en el gametofito femenino y para digamos buscar el lugar donde está justamente el gameto femenino y se produzca la la fecundación verdad bueno en este caso tenemos un estróbilo megasporanjeado un cono microsporanjeado en un cicadal también una estructura enorme y bueno ahí vemos el microsporofilo y vean que hay una cantidad enorme de microsporangios que están dispuestos en este caso como que del lado de abajo de ese microsporofilo bueno otra de las características interesantes de los cicadales es la presencia de raíces coraloides que son raíces que se encuentran próximas a la superficie y en las cuales se da una simbiosis con cianobacterias que fijan nitrógeno entonces es una cosa bastante interesante que justamente los cicadales son plantas que fijan justamente nitrógeno a partir de esa simbiosis muy bien bueno el otro grupo de las gimnospermas es lo que denominamos el grupo de los ginkgoales y este grupo está representado básicamente que por una única especie el ginkgo biloba como característica bueno una como característica distintiva tenemos que los haces vasculares en esas hojas de forma flavelada son dicotómicos van a ver que tenemos una vascular y luego se bifurca antes de llegar al margen de la hoja entonces los ginkgoales en el caso del ginkgo tenemos una producción de madera importante como decía las hojas son flaveladas y algo raro en gimnospermas no único el ginkgo pero relativamente raro es el hecho de que el follaje es caduco es decir las hojas se pierden cuando viene la estación desfavorable y son plantas dioicas vamos a tener individuos megasporanjeados e individuos microsporanjeados y hay otra serie de peculiaridades les voy a comentar ahora bueno ahí les comentaba que los óvulos también en el caso de de ginkgo los óvulos se presentan en el ápice de un tallo y usualmente se presentan de apares justo en este ejemplo que tengo acá hay varias situaciones donde por cada tallo hay tres óvulos pero no es la situación más común lo más común es que tengamos dos óvulos un tallo con dos óvulos en el ápice o sea que en el caso de ginkgo no tenemos un estróvulo per se ahí tenemos ese pequeño tallito un tallito ovulífero podríamos decir y observen como todas estas estructuras están saliendo de un tallo entre nudos muy cortos denominado brachiblasto o sea el tallo que vemos leñoso marrón que va como horizontal en esta foto ese sería el macroblasto y luego se insertan lateralmente estos tallitos de entre nudos muy cortos denominados brachiblastos esta también es una característica distintiva de ginkgo bueno y acá tenemos ya la estructura madura eso que vemos ahí es justamente los óvulos adultos una de las peculiaridades del óvulo de ginkgo es que el tegumento tiene dos capas una capa interna dura y una capa externa carnosa esa capa externa carnosa está rellena de un ácido que se denomina ácido butírico que tiene un aroma muy parecido a lo que es el excremento de perro entonces como que hay un interés bastante fuerte en saber cuando uno va a plantar un ginkgo que es una planta ornamental muy interesante dado el color otoñal que desarrolla dorado si es un individuo megasporanjeado o microsporanjeado felizmente debido a que eso digamos lo que determina de alguna manera si el individuo va a producir megasporanjeos o microsporanjeos es un cromosoma y eso se puede determinar molecularmente de manera fácil no es necesariamente algo económico pero se puede de alguna manera llegar a determinar antes de plantar en un individuo joven que es lo que va a producir otra característica interesante biológicamente de ginkgo es que en este estado en el que vemos el óvulo maduro ahí el grano de polen ya se encuentra en la cámara polínica pero aún no se ha producido el tubo polínico ni se ha realizado obviamente la fecundación miren que interesante el óvulo se desprende de la planta cae al suelo y es estando y es estando sobre el suelo que se realiza la fecundación y se termina formando entonces el cigoto y eventualmente el embrión o sea que es un proceso que ocurre separado de la planta que dio origen al óvulo lo cual me parece un hecho bastante interesante y hasta único en el grupo de las plantas terrestres bueno y acá tenemos el caso de un braquiblasto en una planta que produce microsporangios y ahí si tenemos un estróbilo microsporangiado que son esas estructuras que están viendo ahí ahí tenemos los microsporangios bueno y por último vamos a ver el orden de los netales este es un orden bastante heterogéneo que se distribuye en ambientes bastante disímiles y al cual también debemos nuestra única especie de gimenosperma nativa que es esta que estamos viendo acá que es la efedra tuidiana entonces veamos primeramente antes de ver algunas de las características de estos grupos que conforman los netales cuáles son las características generales de este orden bueno en primer lugar tenemos relativamente poca producción de madera hay crecimiento secundario obviamente pero no es una producción de madera importante en el grupo de los netales tenemos como característica interesante la presencia de elementos de los vasos son elementos de los vasos que en cuanto a su origen son diferentes de los elementos de los vasos que vemos en angiospermas pero aún así tenemos este tipo de estructuras conductoras de agua en el silema las hojas son simples y opuestas vamos a ver que varían en forma pero tienen como característica distintiva esa son plantas dioicas vamos a tener individuos megasporanjeados individuos microsporanjeados esta imagen que tenemos aquí es justamente de un individuo megasporanjeado ahora podemos ver bien los detalles y los estrópilos megasporanjeados son estructuras complejas consisten de una serie de ejes en la medida que tenemos varias brácteas y bractiolas que acompañan a los óvulos y la otra característica distintiva es que presentan un tubo micropilar es decir el tegumento en ese lugar donde no es continuo y se genera el tubo micropilar ese tubo tiene una protrusión hacia el exterior del óvulo y forma un conducto con aspecto de snorkel que se denomina justamente tubo micropilar y es una característica distintiva de todos los netales ahí en esta imagen podemos ver justamente los tubos micropilares están saliendo de los distintos óvulos y en los cuales hay una gota de polinización eso es algo que no había comentado antes pero es común en las gimnospermas la presencia de lo que se denomina una gota de polinización es decir que el óvulo produce una gota que sale a través de la micropila y que el objetivo es como que incrementar la superficie de captación de granos de polen y esa gota tiene un crecimiento y una reducción cíclica hasta tanto se capte algún grano de polen una vez que se capta un grano de polen cuando comienza a desarrollarse el tubo polínico se generan unas señales que determinan que no se forme más esa gota polínica pero es una característica muy interesante de la mayoría de las gimnospermas y acá en este caso de efedra se ve muy claramente bueno la familia efedra tiene como característica distintiva el hecho de que son mayormente arbustos y que se encuentran en zonas áridas y la otra característica es que presentan hojas escamiformes y hay una tercera característica podríamos decir y es que los óvulos se encuentran rodeados de una serie de brácteas carnosas vamos a ver con detalle bueno acá tiene una imagen de la efedra tuidiana que es nuestra especie de gimnosperma nativa en uno de sus ambientes más típicos que son los arenales costeros del uruguay ahí tienen justamente ejemplares megasporanjeados todo esto que se ve de color rojito bueno esos son los estróbilos megasporanjeados bueno es esto que tenemos acá justamente entonces este estróbilo en este estróbilo megasporanjeado que hay varios estróbilos acá megasporanjeado vamos a reconocer unas brácteas carnosas y ven que hay varias que se presentan de modo opuesto de la misma forma que se presentan las hojas justamente y ahí tenemos unas brácteolas leñosas que están rodeando y encierran están fusionadas entre sí y encierran al óvulo del óvulo lo único que vemos es el tubo micropilar que es eso que está saliendo ahí entonces eso es como que la característica esencial de lo que es este grupo de la familia efedrace y acá tenemos una planta con estróbilos microsporanjeados y justamente ahí tenemos los estróbilos microsporanjeados y estos también consisten son unas estructuras complejas que tienen como que varias ramas y en las cuales se insertan numerosos sacos polínicos o microsporanjeos la otra familia que le da de hecho este nombre al grupo al orden de los netales es la familia netace y no podría ser más contrastante con las efedras la familia de las netaces se trata de arbustos y lianas que ocurren en bosques tropicales y si uno mira las hojas de estas plantas son unas hojas planas elípticas que a primera vista no dicen para nada que se trata de una gimnosperma además se confunden claramente con lo que podría ser una hoja de un angiosperma pero los tallos son realmente únicos en los tallos vamos a encontrar una serie de articulaciones y es una de las características distintivas del grupo y bueno como les decía las hojas desarrolladas y tallos articulados son como las cuestiones más distintivas a nivel vegetativo ahí pueden ver una articulación no existe otra planta que tenga esas articulaciones tan demarcadas con esos nudos engrosados bueno en el caso de netace también tenemos unos estróbilos compuestos en este caso están como formados por verticilo en este caso de la planta que va a producir megas por angios aquí tenemos toda una serie de óvulos algunos más desarrollados que otros entonces ahí vemos que el óvulo en realidad se rodea de unas bractiolas carnosas en este caso y en algunos de ellos es posible ver el tubo micropilar que está saliendo ahí de la puntita de alguno de los óvulos o sea que lo que estamos viendo en sí si bien es el óvulo es el óvulo recubierto por unas bractiolas carnosas y acá tenemos el caso del estróbilo microsporangiado que también donde también las estructuras que portan los microsporangios se encuentran en una serie de anillos bueno y la última familia la familia Welwitsiasse es tal vez una de las plantas digamos es una familia con una sola especie la Welwitsia mirabilis y es tal vez una de las plantas más raras que existan en el mundo se trata de plantas postradas que ocurren en el desierto de Namibia con un gametofito femenino bien característico pero tal vez una de las cosas más distintivas es la presencia de dos hojas con crecimiento indefinido es decir la planta solo produce dos hojas en toda su vida y se trata de plantas que pueden llegar a vivir cientos de años y con algunas reportadas con más de 1500 años todas esas estructuras laminares que vemos saliendo de esa masa leñosa que vemos ahí que se denomina disco es básicamente que dos hojas que simplemente a lo largo de su desarrollo se van segmentando longitudinalmente como una suerte de flecos entonces son plantas postradas típicas de ambientes desérticos que tienen usualmente solo producen dos hojas las cuales son de crecimiento indefinido la hoja una de las características distintivas de la hoja en la mayoría de las plantas es que son órganos de crecimiento definido bueno eso no se cumple en esta especie y la otra característica que les había mencionado el gametofito femenino es característico en la siguiente peculiaridad yo les había comentado que en el proceso reproductivo en la gimnosperma el gametofito femenino el gametofito masculino para no de polen produce un tubo polínico que es el que atraviesa el tejido del gametofito femenino y conduce de alguna manera a los gametos masculinos a que se encuentren con el gameto femenino bueno en el caso de Welwitsiace aparte de formarse el tubo polínico el gametofito femenino también produce un tubo gametofítico y es en el lugar donde se encuentran los dos tubos el tubo del gametofito femenino y el tubo del grano de polen que se forma lo que se denomina un bulbo de fertilización y es ahí donde se forma el cigoto eventualmente ese cigoto se desplaza hacia el núcleo de lo que sería el gametofito femenino y ahí es que comienzan a darse las divisiones mitóticas para formar el nuevo embrión pero eso es realmente una característica muy peculiar bueno ahí tenemos el caso de una planta que está vista desde arriba donde pueden ver justamente las hojas sumamente divididas es una planta extrañísima y en esta última diapositiva vemos en el lado de la izquierda un estróbilo megasporanjeado en el cual pueden llegar a ver los tubos micropilares con la gota de polinización y en esta imagen de la derecha un estróbilo microsporanjeado en el que llegamos a ver ahí de color amarillo los microsporanjeos y bueno con esto concluyo lo que es una introducción a este fascinante grupo realmente muy diverso grupo de lo que son las gimnospermas los microsporanjeos